La calandria real tiene la rabadilla canela, mancha blanca en las alas, cola blanca con la parte central negra. Se alimenta de pan, semillas, frutas, reptiles, insectos, arácnidos, crustáceos. La tala salada es un arbusto nativo, da un fruto globoso, amarillo o anaranjado cuando madura. El paraíso es un árbol cultivado. El fruto es redondeado de color amarillo pálido cuando maduras. El fruto es un árbol. 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 Come los frutos del ligustro. Camina y corre detrás de los insectos. El pisingallo es una hierba o subarbusto perenne nativo. El fruto es una valla o boide, blanca a la madurez. Es de hábitos terrícola y arborícolas. Frecuenta estepas arbustivas, praderas, bosques abiertos, áreas rurales y matorrales. El fruto es un fruto de la madurez. En otoño se desplaza hacia el noreste.